FAKE MONEY FAKE MONEY FAKE MONEY FAKE MONEY Putos traidores yo los hice, ahora me quieren bajar Cuando el mal verde se vestía como un fan del ska Y yo gafá que no era nada, incluso paso mamá Que lo corría de su casa al güey por no trabajar Tu propia madre me advirtió tener cuidado contigo Yo jamás guache una jefa hablando así de su hijo Pobre pendejo, copiando y engañando a los suyos Tuve que romper tus hijos pues no tienes orgullo Cuando fue el jale tuyo ni el panzón te brinco paro Te dejé allí en el suelo como un perro sangrado Un par de jazz ya carnal, gritaba en el piso Donde sea que te tope, puto espera lo mismo porque eres Judas Cualquiera que rola en tu bando siempre lo duda Te robas toditas las barras, ocupa ayuda de otros raperos y fer y guap Ahora quiere bloquear a este genio, eso es Genius Black Es el comienzo, lo juro no es que ustedes la duela Porque eres muy sweet, eres muy dulce pa' muelas Le haces daño a raperos que yo respetaba antes Pero como respeto a quien se rodea de farsantes No disrespecto a la VJ Aztex mi homeboy Ahora el mal verde es un G, fami es un tomboy Será la lepra en la nuca porque no piensa Robaba sin home tron, por eso me abre a la verga Y está bien alemán, yo sé que no quieres pedos Pero exígele a este puto la feria de tus videos Porque es un puto tranza y compra tenis y ustedes Quiere andar en los pasos de un rapero y no puede porque es un feca Testearon al real microphone, checa Por fuera traen su print, por dentro cabeza al cueca Me dicen que lo deje ir, les dejo ir toda Represento una lucha, estos pendejos una moda Le escribiste a mi ex que parecía a mi Akalifa ¿Por qué lo hiciste? Que tu esposa no rifa Mejores viejas siempre tengo, les gusta mi Stis El sonorense con sabor original en el mic No como Fantaxi, que antes me admiraba a mí Cada que yo iba a Tijuana, quería que lo hiciera en D Del homie Double D, pues que te digo Allá está tu dinero y aquí estamos tus amigos Y es que a la hora de los raps no se ven frescos Dejen el mic y sigan pirateando Air Force Contra los Never no están listos pa'l pleito Los mando para el cielo y copian coros de Nato Sé que tienes muchos fones, tienes muchos fones Exnovias que se quejan que les pego infecciones Por andar de culero el karma va sobre ti Solo el fuego de ese herpes es el fire en ti Solo eres Yogo, una puta estirándose ahí en el piso Si preguntan quién fue, digan que el Tony lo hizo Nah, mejor aún, digan que el Tony los hizo Quien quiere responder malverde, dales permiso Le pedí a Pac el beat para estas perras traidoras Que por ser de la O se han vuelto mis odiadoras Me dicen que lo deje ir, les dejo ir toda Represento una lucha, estos pendejos una moda ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.